La guerra va a comenzar 11 de junio es la fecha Sudáfrica era un finión En contra de los aztecas Dos equipos, un balón El ganar será la meta Vienen todos los campeones De la historia del fútbol Inglaterra y Argentina Brasil el venta campeón Francia, Uruguay, Alemania Italia no es la excepción ¡A ganar! ¡Iremos gol! ¡Queremos gol! ¡Queremos gol! ¡Queremos gol! ¡Queremos gol! La copa será la meta Todos quieren ser campeón ¡Queremos gol! ¡A viva el fútbol! ¡Queremos gol! ¡Viva el fútbol! ¡La copa será la meta! Todos quieren ser campeón ¡A ganar! ¡La copa será la meta! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! España quisiera ser campeón por primera vez Con Suiza, Chile y Honduras Van a jugar esta vez Veremos quién es lo fuerte Quién de todos va a vencer El presidente africano, los equipos son muy buenos, Nigeria, Ghana y Argelia, y también los brasileños, son aguerridos y fuertes, que estarán en sus terrenos, a ganar iremos, queremos go, queremos go, queremos go, queremos go, la copa será la meta, todos quieren ser campeón. Queremos go, hay libre al fútbol, queremos go, hay libre al fútbol, la copa será la meta, todos quieren ser campeón. Es una selección brava, Holanda con su fútbol, tiene muy duros rivales, y va a ganar el mejor, Dinamarca y Camerún, y no olvidará Japón. El continente europeo, también quiero mencionar, Eslovenia y Inovacia, y también Portugal, el país de Barcelona, Serbia no se queda atrás. Queremos go, queremos go, queremos go, queremos go, la copa será la meta, todos quieren ser campeón. De América me faltaba, el equipo paraguayo, también Estados Unidos, los demás ya mencionados, de Asia vienen coreanos, y de Oceanía y australianos. La guerra va a terminar, 11 de julio en la fecha, solo uno será campeón, eso hay que tener en cuenta, son 32 los equipos, ser número uno es la meta. Queremos go, queremos go, queremos go, queremos go, queremos go, la copa será la meta, todos quieren ser campeón. Queremos go, queremos go, queremos go, queremos go, la copa será la meta, todos quieren ser campeón.